Y hay un dibujito animado que a ustedes también les gusta, ¿cómo se llama? Claro, po-collo, sí, po-licía, po-collo, ¿qué otras cosas creen que comencé con po? Pomo, po, po-do, claro, no se rían, pues es una parte de mi cuerpo, po-do, policía, po-collo, 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 ¿qué más? Qué cosas, sus quietos animales, pensamos en la casita y jugamos a diga usted con la mami, con el papi, con la tía, con la abuelita, con las sílabas que hemos aprendido, ¿verdad, ya? Para que jueguen a diga usted, ¿ya? Y con la pu, chicos, con la pu, con la pu, pu, ño, puño, claro, pe con un pu, ño, puño, también puede puñete, ¿verdad? Un animal que comience con pu, pu, ma, claro, pu, ma, ya facilita, ¿verdad? La B con un pu, la M con la ma, pu, ma. Otra cosa, el quieto animal que comience con pu, lo que tenemos cada uno en su cuarto antes de ingresar, ¿qué tienen que hacer? Tocar, ¿qué cosa? Puerta, claro, pu, 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 toco la puerta, pu, erta, pu, ma, pu, ño, ¿qué más? Puede ser, ya, vamos a ir a jugar con mami, con papi, con el tío, con la tía, con la hermana, con el hermano, con la abuelita, con el abuelito, con todos los que estén en casa. Vamos a jugar a diga usted, ¿cómo lo vamos a hacer? Estén muy atentos, ¿ah? Vamos a hacer, diga usted, nombres, no, el ritmo de los dos comienza, ritmo, agogo, diga usted, nombres, objetos, de cosas, que comiencen con la, con la pu, Con la pu, le podemos agregar alguna otra sílaba, podemos hacer también con la pa, según las indicadores que nos diga mami, papi, sí, lo vamos a hacer, ¿ah? Ya, para recordar las sílabas de la pa, pepito, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con la po y con la pu, ¿sí? Muy bien, chicos, recuerden, ¿cómo vamos a hacer la po con la pu? Facilita, ¿verdad? Voy a hacer el trazo, la po. Primero lo voy a hacer, así, tubo, bajo, vuelvo a tubir por la misma línea y hago la pasita, entro, salgo y la O. No se olviden que siempre debe tener su sombra, frito, facilita, ¿verdad? Empieza a hacer la pu. Subo, regreso, falsita, entro, salgo y la U. Vamos, sí, podemos, vamos. Entro, bajo, regreso por el mismo lado, por la misma línea y redondo, entro, salgo y la U. Así, listo, ¿verdad, chicas? Ya vamos a empezar. Puedo hacer pu y recuerdo la ma para formar puma. Claro, pi, la pi con la po puede formar pipo. Claro, ya vamos a aprender a formar las palabras y las oraciones. Sí, recuerden que cada vez que vea una P de esta manera, yo voy a leerlo, P. Claro, en la imprenta igual lo voy a leer como una P. Como esta de acá o como esta de acá. ¿Sí? Sí, chicos. Chau, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que debemos jugar con mami y con papi a decir los nombres de los objetos que comienzan con P. ¿Sí? Chau, chicos, los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Ja!